Bienvenidos a otro ¿Quién sabe más de fútbol hoy? Con un invitado que da pena. Da pena introducirlo por lo que nos hizo en persona. Spursito. Hola, Spursito, ¿cómo estás? Buenas a todos. Encantado de estar por aquí. Puede ser la segunda domada a Will y Vincent. Veremos cómo se nos da. Veremos cómo se nos da, obviamente, con nuestro moderador de siempre. Hola, Franco. Hola, hola. Buenas. La temática del juego de hoy es un ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Cómo funciona? Hay tres niveles. Hay un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. En cada nivel, cinco preguntas para cada uno. En nivel 1 te valen un punto. En nivel 2 te valen dos puntos. Y en nivel 3 te valen tres puntos. En cada nivel, por cada pregunta, te puedes pedir opciones. Pero, ¿qué pasa? Si tú pides opciones, te vale la mitad. O sea, que en nivel 1 te valían 0.5. En nivel 2, un punto. Y en nivel 3, 1.5. Y, además, tienes dos comodines. Uno, del 50-50. Y otro, de poder hacer una llamada a quien quieras. Vamos con el ¿Quién sabe más de fútbol? Nivel 1, como siempre, para nuestros invitados, Spursito. Primer pregunta de nivel 1 para el invitado, Spursito. ¿Qué equipo es el máximo ganador de la Europa League? Me encanta, me encanta. Obviamente, el equipo más ganador de la Copa de la UEFA, que luego se llamó Europa League, es el Sevilla Español. Respuesta correcta, bien. ¿Cuántas veces ha ganado el Chelsea la Champions League? No me hace falta pensar mucho. Obviamente, el Chelsea de Londres ha ganado dos veces la Champions League. Respuesta correcta. Nómbrame tres españoles que hayan jugado en el PSG. Carlos Soler, Sergio Rico y Sergio Ramos. Bien. Top, top, top. ¿Cuántas Copas América tiene la selección argentina de fútbol? Obviamente, la selección argentina tiene cuatro Copas América. Incorrecta. ¡Vamos! Tiene quince, tiene quince. Tiene quince las mismas que Uruguay. ¿Qué jugador celebró con la frase, yo pertenezco a Jesús, en su camiseta? Una persona con la que ayer estuve de fiesta, Neymar Jr. ¡Uh! Respuesta incorrecta. Acá. 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 Acá, güey. Pero, ¿y la bandeta esa de Neymar? Pero, dije camiseta. ¿Contra quién se enfrentó el Barça en su última final de Champions disputada? Contra la Juve. Dale, seguimos. Tomando. Dale. Respuesta correcta. Dale. Contra la Juve. Es esto. ¿Qué jugador es apodado como el pistolero? Edinson Cavani. Respuesta incorrecta. El pistolero es Luis Suárez. Dijo, no puedes Luis Suárez. Sí, que Cavani. Cavani. Cavani es el matador. ¿Contra quién el Manchester City jugó los cuartos de final de la última Champions? Bayern Mnich. Respuesta correcta. ¿Quién metió el agónico gol para firmar la remontada del Barça al PSG en el mítico 6 a 1? Nivel 0. Nivel 0. Es Sergi Roberto. Su highlight de la carrera. Su highlight de su carrera. Respuesta correcta, Sergi Roberto. Nómbrame cuatro jugadores holandeses que hayan pasado por el FC Barcelona. Dale. Jafis Depay. Mi ídolo Ronald Koeman. El grandísimo Rijkaard. Cómo no, Frankie Ping Pong. El hijo de Valverde. Respuesta correcta. Nómbrame un senegalés que juegue en Europa. Te voy a decir verdad, no la sé. No voy a pedir opciones, me lo voy a jugar. Kudus. Respuesta incorrecta. Kudus es ganés. ¿Cuántas copas américas tiene la poderosísima selección de Ecuador? Cero. Respuesta correcta. ¡Buena, bitch! ¡Vamos! ¡Buena, bitch! ¿Qué jugador es el que tiene más balones de oro de un mundial? Messi. Respuesta correcta. ¿Qué dorsal usa Mariano Díaz en su actual equipo? Dame el 15. Respuesta incorrecta. Usa el número 12. ¿Cómo es el apodo del exjugador colombiano Valderrama? El pibe Valderrama. No, incorrecta. Respuesta correcta. El pibe Valderrama. Hasta ahora, nivel 1. Espursito tiene 3 de 5. Vince tiene 3. 3 de 5. Y vos tenés 4. O sea, no puede ser que yo estoy ganando. Nivel 2 para Espursito. Espursito, recuerda que en este nivel las preguntas valen cada una 2 puntos. Y que todavía tienes tus dos comodines de hacer una llamada o hacer un 50-50 que solamente den dos opciones de respuesta. Y también recuerda que puedes pedir opción. Puedes pedir opción por preguntas. ¿Cuál es el equipo más ganador en la historia de la Carabao Cup? Obviamente, el equipo que más veces ha ganado la Carabao Cup es el Chelsea de Londres. Incorrecta. El Liverpool. ¿Qué selección quedó subcampeona del Mundial de 1990? Y la subcampeona del Mundial de 1990 fue Holanda. Respuesta incorrecta. La Argentina de Diego Armando Maradona. ¿En qué temporada el Chelsea le ganó la final al Bayern Múnich en su propia casa? Y obviamente, la temporada en la que el Chelsea gana al Bayern Múnich en Stamford Bridge es en 2013. Respuesta incorrecta. 2011-2002. ¿Cuánto salió la final entre Brasil y Alemania en el Mundial de 2002? Terminó 2-0. Respuesta correcta. Decime, ¿cuatro jugadores mexicanos que juegan ahora mismo en Europa? Juan Guarnizo. Respuesta incorrecta. Hace 10 minutos que te lo voy a tomar en serio. Me imagino que esto es la parte en serio. Esa no cuenta. Esa no vale. Sigue. Raúl Jiménez. ¿Ok? No sé. No sé. No sé. Voy a usar la llamada. Voy a usar la llamada. Voy a usar la llamada. Ok, llamada. Ok, ok, ok. Llamada. Llamada de Spursito. ¿Está usando su comodín? Vale, dímelos. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro? Cuatro. Raúl Jiménez, Guardado, Carlos Vela, Lozano. Fácil. Gracias. Espérate, él dijo Carlos Vela. Respuesta incorrecta. Carlos Vela. Tío, ¿qué hace Mario? Juega en Los Ángeles FC. Hijo de puta. ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Buena DJ! ¡Bien DJ! ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Espera, tú sabes. Está guardado Edson Álvarez. El Chucky Lozano. Chucky Lozano. Tal, Tecatito Corona, ¿no? Tecatito Corona en el Sevilla. Guido Rodríguez. Araujo. En el Barça. Creo que hay un Araujo. Araujo en el Barça. No, tú sabes qué. Fair play. Tú sabes qué. Yo entiendo que al final Dios lo ve todo. Eso es justicia. Mi gente de la TAM vamos a ganar. Así que clap DJ Mario. Gracias, bro. Gracias. Gracias, DJ. Gracias, DJ. El Orsal tuvo Falcao en su llegada al Rayo Vallecano. El 3. Seguimos. Oh, Dios mío. Soy un G. Respuesta correcta. Dime el resultado de la última final que el Inter ganó de Champions. No me acuerdo de más nada, así que voy a decir 2-0. Respuesta correcta. 2-0. Dime el año exacto de la fundación de la... Que ahora se la conoce como la Champions League. ¿Opciones? Es como 5. 1-953-1955-1956-1958. 1-956. La respuesta es incorrecta. 1-955. ¿Cuál fue el primer club británico en ganar una Champions League? Tú sabes que me la voy a play. Notice and Forest. La respuesta es incorrecta. El Celtic. ¿Cuál fue el último club en el que jugó Pelé? En New York. Ajá, ajá. New York Cosmos. Por favor. Hoy volvió al Santos. New York Cosmos. New York Cosmos. Correcta. New York Cosmos. Completa la oración. El primer partido de fútbol que se jugó entre selecciones enfrentó a... Da emociones, da emociones. No voy a regalar puntos, da emociones. Inglaterra y Francia. Inglaterra y Alemania. Escocia y Francia. O Inglaterra y Escocia. Ese. Inglaterra y Escocia. Respuesta correcta. ¡Vamos! ¡Ya la echaste! Nómbrame cuatro jugadores dominicanos que hayan pasado por Europa. Mariano Díaz. Hay uno en el Real Oviedo que se llama Carlos Weber. Es un factor. ¿Y hijo? Creo que el otro se llama Rubén Vargas. Puede ser. Rubén Vargas. Rubén Vargas, nacido en Suiza, de nacionalidad Suiza, de madre Suiza y padre dominicano. Ah, no. ¿Dominicano? No. ¿Dominicano? No cuentas. No cuentas. Está bien, Rubén. ¿Qué equipo ganó la Champions 1984-1985? Dame la opción, Fran. El Liverpool de Inglaterra. La Juventus de Turín. Este agua de Bucarest. El Hamburgo. Dame la Osburgo. No. Respuesta incorrecta. La Juventus de Turín. ¿A partir de qué temporada se implementó el VAR en España? 2021. 2020-2021. Respuesta incorrecta. 2018-2019. ¿Ves? ¿En qué año se retiró Fernando Torres? Ok, estoy entre dos años. Franco, dame 50-50. 2018-2018 o año 2019-2019. 2018-2018. Respuesta incorrecta. 2019-2019. Let's go último nivel. Hasta ahora está Willi de primero, Spursito de segundo y Vince de tercero. Vamos, nivel 3, pregunta 1 para Spursi. ¿En qué año la selección italiana ganó su tercer mundial? Obviamente, Italia ganó su tercer mundial en la temporada, en el año, en el mundial de 2008. Bien, primer punto, no existió un mundial en 2008. Segundo punto, la respuesta es 1982. ¿Quién fue la primera presidenta de un club de primera división española? Opciones. Amay Gorostiza, Victoria Pavón, Teresa Rivero y cuarta opción. Ni me la de, dame la primera. Opción 1. Amaya Gorostiza. Esa misma G. Le da un... ¿Pero cómo puede ser este regalo? Respuesta incorrecta. ¿Ves? Vamos. Teresa Rivero. Vamos. La respuesta era Gemita. No, mentira. Teresa Rivero. Además de animar a la roja, el hincha más famoso del fútbol español, Manolo el del bombo. ¿De qué equipo es hincha? Dame la Leti Club. Respuesta incorrecta, el Valenciana. ¿Cuál es el jugador africano con más Champions League? Me vas a dar opciones. Didier Drogba, Samuel Eto'o, Sadio Mané, Benny McCarthy. Samuel Eto'. Respuesta correcta. Samuel Eto'. ¿Qué entrenador acumula más participaciones en los mundiales? 50-50. Bien. 50-50. Para el señor Will. ¿Ah? Opción número uno, el director técnico Henry Meichel, Carlos Alberto Pereira. Vamos a hacer honor al que está en Nueva York actualmente. ¿Por qué no ponemos a Michael Pereira? Pereira. Respuesta correcta. Pereira. ¿Cuántas victorias ha tenido la Real Sociedad jugando contra el Betis? Dame la opción, Frank. La Real Sociedad le ganó 40 partidos al Betis. La Real Sociedad le ganó 43 partidos al Betis. La Real Sociedad le ganó 45 partidos al Betis. La Real Sociedad le ganó 48 partidos al Betis. 43. La respuesta es incorrecta. Spursito la sabía. 45. ¿En qué año debutó Carvajal? Voy a usar el 50-50. ¿En el año 2010 o debutó en el año 2012? 2010. Respuesta correcta. Correcto. ¿Qué número de dorsal usó Paul Pogba en su debut? 21. Respuesta incorrecta. 42. ¿Cuál es el apodo del entrenador argentino Marcelo Bielsa? Willy seguro no lo sabe. Seguro. Apuete lo que sea que me lo hace. ¿Cuánto quieres apuete? Como me dijiste. Todo mi punto. Te doy cinco puntos si no me lo hace. Te doy cinco puntos si no me lo hace. Yo te doy diez. Es más, dale. Dile a Willy, dale. De casualidad es el loco Bielsa. Respuesta correcta. El loco Bielsa. ¡Qué fácil, Vincent! No, súper fácil, Vincent. Una pregunta, Franco. ¿Tú puedes chequear a Franco si a Vincent le queda punto para darme? Sí, sí, le queda, le queda. ¿Cuánto tenía Bitz? Tenía cuatro de nivel uno y el dos. Y de esta no pego ninguna. Si tenía cuatro, se queda con tres puntos. O sea, que ahora tiene tres. Tres puntos, pues no pego ninguna. ¿Sabes qué? Spurs, te doy el punto que me lo iba a dar Vincent. Te lo doy a ti, bro. Como un regalo de hermandad. Para hacer las pases. Después se va a ir. Hacemos la pasada. Spursito tiene tres puntos en esta ronda, ¿no? Pues pegó dos con opciones. No, no. Él pegó una con comodín. O sea, si él pegó una con opciones, entonces cuatro puntos cinco. No, no, no. Una con comodín y una con opción. Ah, pues tiene cuatro puntos cinco. Y tú tenía... Cuatro puntos cinco. ¿Tú tenía de la otra? Cinco. De dos y tres, cinco. O sea, tienes nueve puntos cinco. ¿Y yo? O sea, tengo trece. Trece, trece. Y tú tienes diez puntos cinco. Ojo. Ah, sí. Lo siento. ¿Y tú, Vincent? ¿Con robo o sin robo? Sigamos. ¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo en su última Champions League? Cristiano Ronaldo en su última Champions League marcó cinco goles. La respuesta es incorrecta. Marcó seis goles en cinco goles. Pero uno en fuera de juego. Uno en fuera de juego lo habla. No habla. ¿Cuántas victorias tiene la Juventus en enfrentamiento directo contra el Milan? Vamos a ver. Esos dos equipos. La Serie A tiene... Se inició en el 1893. La Juventus se inició en el 1901. El Milan en el 1900. O sea que si pasaron eso, si ellos se vienen enfrentando del 1890 y pico. Ah, 82. Respuesta incorrecta. 92. ¿Cuántos años seguidos estuvo Sir Alex Ferguson a cargo del Manchester United? 11. La respuesta es incorrecta. 27. ¿Cuántos puntos tú tienes, Spursito? ¿Cuántos puntos tengo? 10.5. ¿Cuántos puntos tú tienes, Vince? 3. ¿Cuántas preguntas quedan? No, una para cada uno. Una para cada uno. ¿Y yo cuánto tengo? 13.5. No era. 13 puntos. O sea, si Spursito tiene 10 y Vince tiene 13. Y tú uno de los puntos de ellos son 13 y yo tengo 13. ¿Gol gana? El que mete gana y el que erra, pierde. Emma, ¿tú sabes qué? Yo voy a proponer lo siguiente. Ok. Como ustedes dos evidentemente han sido hijos míos durante todo este video. ¿Por qué no? Ya que Vince te muestra que es obviamente fan tuyo, Spursi. ¿Por qué no? Hacen equipo los rayos de Virgo, por ejemplo. Y juegan ustedes dos contra mí para la última pregunta. Franco, ¿tú decides si hacerle la pregunta de Spursito o si de Vince? Puedes decirle tú. Ahora. Bien. Ahora. Ahora. Si yo pierdo, ¿tú sabes qué? No me debe los mil euros. Y Vince, lo que sea, Vince. Ahora, si ustedes pierden, toca tweet. Toca tweet en cada una de sus cuentas. Toca tweet en la cuenta del presidente de Radio Barcelona y en la cuenta de Mr. Los Futbolitos Vincent. Y si pierdo, ¿por qué no? Tweet. 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 Espérame. Tweet. ¿Entran todos? Bien. Obviamente sin opciones. Sin opciones. Sin opciones. Fuego. Pregunta para el equipo de Vincent y de Spursito. Dale Vincent. Sin opciones aquí. Sin comodines ni nada. ¿Cuántos partidos tiene disputados Marcelo en el Real Madrid? Hasta aquí ha llegado el video. Will ha sido campeón de quién sabe más de... No, pero tendríamos que fallar nosotros y acertar Will, ¿eh? De acuerdo. Claro. Estoy entre 508 y 512. 512. La respuesta es incorrecta. 546 partidos los que disputó Marcelo en el Real Madrid. Uh... ¡Ah! Ingreso. Pregunta para Will. ¿Cuántos goles hizo Didier Drogba en la selección de Costa de Marfil? 47. Respuesta incorrecta. 32. 66. ¡Vamos! 76. 66. 66. ¡Oh, Dios mío! Buenísimo goleador de la selección de Costa de Marfil de victoria. ¡Felicidades, Will! Por fin, por primera vez en la historia de los futbolitos. Luego de jugar este juego 100 veces, he ganado un quien sabe más de fútbol. Toco traer un experto del deporte como lo es Spursito. Spursito, muchas gracias por venir al canal. No será la primera y última vez. Ojalá que te pases para mí. Hombre, la primera sí que es. La primera sí. Díjate. La primera sí. La primera sí es. Bro, ¿qué te pareció el juego? ¿Algún comentario? ¿Qué crees? Es divertido. Está claro que mi amigo Franco no su... Voy a decir, Will. Voy a decir, solo voy a decir. No supo medir bien el nivel de algunas preguntas, pero no pasa nada. Franco hizo lo que pudo y eso se... También, también, también. Se valora. Para el que no sabe, Franco apenas tiene 8 años. O sea, sigue en primaria, así que no pasa nada. No pasa nada. Pero, pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y hoy perdimos Vincent y yo, sobre todo Vincent, y ganó Will. Así es, así es. Gracias a todo el que vio este Quién sabe más de fútbol. Gracias Spursito por venir. Y ahora tenemos algo nuevo que quizás empecemos a incluir. Bro, ¿a quién te gustaría ver? ¿Quieres nominar a alguien para un Quién sabe más de fútbol? Próximo que tiene que pasar por el cuestionario, el Quién sabe más de fútbol, es Polo Telly. Gran creador de contenido. Polo Telly. Factos, van a ganar chat, Polo Telly. Así es, Polo Telly nominado por Spursito, el Quién sabe más de fútbol. Señores, se les pide el fútbol, gracias por ver este video. Suscríbanse al canal de Spursito, suscríbanse al Twitch, a todo. Crack, alto crack. En España la conocimos y fue una persona súper top aquí también. Genial, genial. Gracias Spursito por venir y gracias a ustedes por ver este video. Y a lo que te hagan el chat. Chau.